¡Suscríbete al canal! ¡Rudo! ¡Rudcarina! ¡Miren! ¡Qué elegancia! ¡Qué profesionalismo! ¡Ahora! ¡Qué canto tiene en tus ojos! ¡San en poder del cielo! ¡Qué canto tiene en tus ojos! ¡Qué, qué! ¡San en poder del cielo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que si me miran, me matan! ¡Vidas, no me miran, me muero! ¡Cómo te hice! ¡Cómo te hice! ¡Que si me miran, me matan! ¡Vidas, no me miran, me muero! ¡Y así, con estas lindas melodías, nos vamos por las rutas de todo el Perú Y nos vamos para la gente linda de Bolivia, moviendo la poñera, esa vueltita, vueltita, vueltita ¡Vamos! ¡Vamos, Ruth! ¡Cántalo! La goza tiene lindos colores y sus espinas haciéndole y sus espinas haciéndole ¡Ay! ¡Ay! La goza tiene lindos colores y sus espinas haciéndole y sus espinas haciéndole ¡Ay! Así tú tienes bonita cara, pero tus hechos me hacen llorar, pero tus hechos me hacen llorar ¡Ay, ay, 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 pero tus hechos me hacen llorar! ¡Ay, ay, 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 pero tus hechos me hacen llorar! ¡Sí, que hace esa puña! ¡Ay, ay, 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 ay y bien ¡Gracias! ¡Producciones! ¡JHC! ¡Internacionales! Vamos, Ruth, ahera solas, 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 solas ¡De aquí a allá! Esa rondita Vamos ahí Cuando me vaya lejos de aquí mi corazón Te hará llorar mi corazón Te hará sufrir Así es chiquita Cuando me vaya lejos de aquí mi corazón Te hará llorar mi corazón Te hará sufrir Cuenta que llores Cuando me mía Porque llorando yo se deja Porque llorando yo se deja Cuenta que llores Cuando me mía Porque llorando yo se deja Porque llorando yo se deja Ay, 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 ay Porque llorando yo se deja Ay, 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 ay Porque llorando yo se deja Que linda noche Hermoso lugar Que lindo público Se baila, se baila, se baila Se goza, se goza, se goza Porque aquí está Con ustedes Ruth Karina, Ruth Karina Hizo agrupación Calencia Grabando Estudio Elmer Javier El estudio que hace con bastante cariño y sabor ¡Eso! ¡Ahora! Tengo el corazón dolorido y sangrante Ocasionado por ese mal amor ¡Sigue! Tengo el corazón dolorido y sangrante Ocasionado por ese mal amor ¡Eso sigue! Que no se puede comprender mi amor ¡Traicionándome con una y con otra! ¡Que no se puede comprender mi amor! ¡Traicionándome con una y con otra! Todo lo que hace yo Todo lo se paga Lógrimas me va a costar ¡Traicionándome con una y con otra! ¡Sí, sigue! Todo lo que hace yo Todo lo se paga Lógrimas me va a costar ¡Traicionándome con una y con otra! ¡Se siente, se siente! ¡Los carnavales! ¡Porque somos agrupación! ¡Galencia! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Esa pollerita ver! ¡Se quita muyuy, muyuy! ¡Se quita cuyuy, cuyuy! ¡Se quita kiwi, kiwi! ¡Esta es la calidad! ¡La diferencia musical! ¡Gracias! ¡JHC Producciones Internacional! ¡Perú, Perú! Sale el sol, sigue entamando Sale la luz, te sigues chupando ¿Qué serán de estos borrachos? Tan queridos en esta fiesta Tan queridos en esta fiesta ¡Arriba, arriba, arriba! Sale el sol, sigue entamando Sale la luz, te sigues chupando ¿Qué serán de estos borrachos? Tan queridos en esta fiesta Tan queridos en esta fiesta ¡Tunes, te unas cervecitas! ¡En esta bonita fiesta! Bonita presentación Vamos a amanecer ¡Hasta las últimas! ¡Hasta las últimas! ¡Sí o no! ¡Oliver Romario! ¡Y decimos saber! ¡Borrachos! ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Borrachos! 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 ¡Borrinos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Ja, ja! ¡Con las ganas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cholito, lindo! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Contigo me vas salando! ¡Contigo me desgastan! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! La chupa continúa Porque se armó la fiesta Se armó la canana Con Ruth Carina Infoagrupación Calencia ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¡De aquí para allá! 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 Gracias por ver el video